La verdad que nos sentimos bien, se sintieron bien los chicos, que es lo importante, y bueno, contentos porque ganamos. ¿Por qué se dio este triunfo? Creo que corregimos algunas cositas de partidos anteriores. Nos pasamos mal a pelota, por ahí encontramos algunos espacios que por ahí otros equipos no nos dejaban jugar. Pero sobre todo para mí es de pasarse la pelota, buscar los espacios rápidos y acomodarse rápido en la cancha. Bueno, ¿todo eso lo estuvieron practicando durante estas semanas previas al partido, esas mejoras? Sí, 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 lo estuvimos practicando. Somos de jugar mucho en los entrenamientos, jugamos mucho partido y vamos corrigiendo mediante la marcha. ¿El estado físico cuenta en estos partidos? Sí, la verdad que sí, por ahí cuesta un poco, pero yo los admiro porque ojalá pudiera llegar a la edad que están ellos y jugar así. Por ahí hay cosas que no podés hacer, que vos lo hacías cuando eras más chico y el cuerpo por ahí no te da, pero la verdad que es admirable cómo juegan, porque la verdad que se mantienen bien. Bueno, ¿qué me podés decir del rival? ¿Qué partido esperaban para hoy? Esperamos un partido medio friccionado, que por ahí abajo de la zona, que era lo que habíamos hablado. Bueno, el otro equipo defendía zona, tenía algunos jugadores grandes. Fue friccionado, pero bueno, lo pudimos solventar al partido. De todas maneras, erramos bastante. Entonces, eso por ahí nos jugó en contra o podríamos haber ganado por un poquito más. Pero bueno, los espacios los encontramos y pudimos jugar mejor que partidos anteriores.